hola buenos días cómo están hoy quería mostrarles iba a hacer esto pero me acordé que me gustaría quizás grabarles esto voy a hacerme mi café pero hoy me lo voy a hacer en mi Nespresso y yo amo esta máquina esta que está acá yo la amo y me encanta el café es bien fuerte pero últimamente ya tenía alrededor de como un mes que no lo he estado usando porque estaba tomando generalmente café con leche de almendra y café me gusta cuando me lo tomo con leche de almendra me gusta echarle caramel syrup super free que es este que está aquí yo ayer casualmente hice un videíto de mi café favorito pues del momento entonces yo lo que hago es le uso leche de almendra regular uso este syrup que es todo cero para que le dé sabor de caramel y uso le echo eso y café no es café no es este que está acá este es el que uso yo el instantáneo entonces así me lo hago y queda súper rico se lo recomiendo solo son 35 calorías y queda delicioso ahora ahorita estoy en el mood que me gustaría otra vez usarla pero como tengo tanto tiempo que no la uso yo creo que en más de un mes como 23 meses entonces les quiero mostrar cómo hago para limpiarla esto lo compré lo compramos en amazon en un paquete vino de dos y esto se hace para limpiar la máquina cuando ya tiene mucho tiempo que no tiene uso o prende una lucecita roja en la parte de arriba pero entonces como yo tengo tanto tiempo que no la uso y de hecho ni siquiera hace si no no prenden rojo pero como quiera la quiero limpiar porque la verdad es que tanto tiempo sin usar obviamente no debe estar tan limpia entonces bueno les quería mostrar cómo hago hoy me lo quiero la razón por la cual la quiero prender ahora y la quiero usar es porque encontré una una crema que me encantaron los macros esta es de de almendra y de coco y dice que de más melo tostado y lo que tiene son 10 calorías que pueden ver los macros 10 calorías 1% de grasa claro por 15 ml pero todavía si uso tres servicios todavía está súper súper bien entonces bueno quiero probar esta crema y por eso que la quiero prender está porque no me gusta tomar mira si está aprendido aquí en rojo entonces es necesario limpiar les quiero mostrar el proceso ok lo primero que hago es buscar agua limpia ya aquí está lo voy a poner por acá y voy a levantar aquí para ver si no hay un café por allí he tenido una cápsula por el momento no y ahora voy a retirar de aquí las que están estas cápsulas que están acá yo no les voy a botar porque yo lo que hago es reciclar esto ya les voy a mostrar cómo lo hago pongo las cápsulas allá está aquí voy a limpiar como quiera y un poquito limpia aquí con una servilletita el exceso de café que queda por allí esta máquina es súper súper buena una de las cosas que a mí no quizás en su momento no me encantó mucho es el tema de que los usa obviamente de sus propias cápsulas no puede ser algo diferente entonces en principio me parece un poquito costoso tomando en cuenta de que yo tomo café todos los días pero bueno entonces lo otro que hacemos pero ya buscó una manera de hacerlo y ahorita se las muestro ok entonces aquí rápidamente lo que va a quitar esto le pongo hasta acá para que tenga la capacidad de suficiente agua retiro aquí y cortamos aquí la esquinita de esto que lo compré en amazon es para es precisamente para eso para limpiar esto no tiene poder no puede tener contacto con las manos ni con nada hay que tener mucho cuidado y después que todo se haga y se limpia entonces debemos limpiar bien el cante entonces hago esto después dejo aquí presionado unos segundos disculpen el ruido lo que pasa que me está llamando pero ya mismo voy desde el segundo para que entre en el mute no me hace caso vamos a ver 3 1 ok perfecto ya cuando se pone en color naranja de me mostrarles bien cuando se pone así en naranja entonces ya es el momento de darle para que ella entonces empieza a hacer su proceso de limpieza y la dejamos allí por un rato hasta que pues ella termine todo su proceso lo que va a hacer es botar todo del agua ella se limpia bien y ya después entonces la podemos limpiar y usar ok aquí está ahorita cuando lo hice tuve que volver a ver el vídeo de en expreso porque no recordaba pero ya recordé lo que tuve que hacer era hay que dejar estos dos botones tres segundos sosteniéndolo por tres segundos luego le damos una vez a este y luego ya cuando ponemos aquí el recipiente una vez a este y ya la verdad es muy fácil hay un tutorial de en expreso donde explica perfectamente y fácil lo que es que ahorita no recordaba porque ya tengo mucho tiempo que no lo hacía entonces bueno así está haciendo el proceso ya se supone que ya cuando termine de hacerse pues entonces ya queda súper limpia para poder usarla para hacer cafecito aunque aquí le quería mostrar estos son los cop que sale y saque de la máquina ya de esto ya yo los había pues arreglado pues digamos ya lo había llenado yo lo que hago es quitarle esto para poder reutilizar los se los quito y los lavo los lavo lo mejor que pueda que queden bien limpiecitos para entonces poder explicarles cómo hago para rellenarlos y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Abro esto, aquí tengo mi, para aplicarlo un poco, lo he hecho acá y el truco de esto es aplastarlo bien, pues, para que quede realmente fuerte, porque esa es la ciencia, digamos, del Nespresso. Que quede bien fuertecito el café. Entonces, bueno, lo aplastamos bien, lo más que podamos, yo siempre tengo una cucharita para hacerle más presión. Bueno, hay cosas especiales, hay, digamos, herramientas especiales para hacer esto, pero bueno, yo, por ejemplo, esto es lo que uso y me ha funcionado. Entonces, bueno, hago así, lo aplasto bien, todavía le cago un poquitito más. Un poquitito más. Perfecto. Yo creo que ahí está en una, en bien. Bien, entonces uso esto que está acá, que esto lo compré en Amazon. Eso lo pueden encontrar en Amazon, súper fácil. Ponen simplemente, no sé qué pueden poner, pero reutilizar, para reutilizar cups de Nespresso y ahí le salen muchas cosas. Entonces, bueno, simplemente agarran uno, súper fácil de usar, retiran aquí la etiqueta y lo ponen por acá, que quede más o menos en el centro y súper facilito, pues, hacen presión en las esquinitas y ya, queda tapadito y listo para usar. Entonces, bueno, ese es el proceso que yo hago, por lo general, con todos los cups para poder, este, pues, hacerme mi cafecito todos los días. Hola, ahorita estoy aquí en mi patio. Les quería mostrar, este, estoy muy contenta porque pronto, este es nuestro patio, tenemos bastante espacio. Pronto creo que vamos a hacer unos arreglitos. Vamos a poner un pisito por acá. Entonces, bueno, les quería mostrar el antes. Y ya, eventualmente, ya cuando lo pongan, pues, les muestro un poco. Vamos a poner, por el momento, solo un pisito y ya, eventualmente, pues, le vamos a ir agregando otras cositas en la medida que podamos. Pero estoy bien contenta. Pero eso, este va a ser el antes y vamos a ver cómo queda el después. Vamos a mostrarles un poquito más alejado. Así. Vamos a mostrarles un poquito más alejado. Vamos a mostrarles un poquito más alejado. Vamos a mostrarles un poquito más alejado. Gracias por ver el video. 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 Así quedó. Está muy práctico. Nos encanta el color. Nos encanta lo grande que quedó. Entonces bueno. Y lo que más nos gusta. Que bueno, ahí lo hicimos. Y todavía aún tenemos muchísimo espacio allá. Porque eventualmente mi sueño es una piscina allí. Y bueno, pero eso va a ser después. Por ahora estamos así. Estamos muy felices. Bueno, hasta aquí este video. Espero que les haya gustado. Solo les mostré un poquito de cómo arregló mi cafetera. Unos avances que hicimos en nuestro patio. Entonces, lo cual nos tiene muy emocionados. Espero que pronto, a corto plazo, podamos hacer más cosas. Y espero que así sea. Y bueno, les seguiré grabando si es así. Y espero que tengan un excelente día. Bye. Gracias por haber visto este video.